¿Quién escribió el libro de Urantia? Este libro revelador publicado en 1955 contiene una gran cantidad de conocimientos sobre Dios, el universo y la historia de nuestro planeta. Pero, ¿de dónde provino exactamente? ¿Quiénes fueron los seres divinos detrás de esta revelación? Hoy vamos a explorar los fascinantes detalles sobre los autores celestiales de este libro singular. El libro de Urantia no fue escrito por un solo autor humano, sino que fue transmitido por seres divinos y celestiales del universo de Dios. La profundidad y amplitud de sus enseñanzas es inmensa, abarcando temas sobre Dios, el universo, la cosmología, la historia humana, la vida de Jesús, la filosofía y la religión. Sería imposible para un solo autor humano poseer todos estos conocimientos. De acuerdo con el libro mismo, fueron tres comisiones principales las encargadas de traer estos fascinantes documentos a la Tierra. La primera parte, que habla sobre Dios, el universo central y los siete superuniversos. Fue patrocinada por 24 administradores del séptimo superuniverso llamado Orbonton. Ellos actuaban bajo instrucciones directas de los ancianos de los días. Seres divinos que gobiernan en Ubersa, la capital de Orbonton. La segunda y tercera parte, sobre el universo local de Nevadón y la historia de Urantia, fueron traídas por dos comisiones, de doce seres cada una, provenientes del universo local. Actuaban por autoridad de un ser llamado Gabriel de Salvington, la capital de Nevadón. Finalmente, la cuarta parte, sobre la vida de Jesús, fue patrocinada por doce seres intermedios de este mundo, supervisados por un revelador Melquisedec. La información original vino de un custodio angélico del apóstol Andrés. Además de estas impresionantes comisiones, el libro contiene presentaciones y documentos de distintos seres celestiales, cada uno aportando su conocimiento único desde su posición en el universo. Hay seres llamados consejeros divinos, provenientes del universo central, que explican la naturaleza de la Deidad. Poderosos mensajeros que viajan por el gran universo, revelando los mundos de luz. Los hijos de Dios. Que gobiernan y enseñan en los universos locales. Los serafines y querubines que custodian este mundo. Melquisedecs. Seres de gran sabiduría que aconsejaron a ciertas civilizaciones. Los portadores de vida. Que supervisaron la evolución biológica en la Tierra. Y muchos otros seres asombrosos. Entre los autores individuales se mencionan consejeros divinos de Ubersa, que presentaron los primeros once documentos. Perfeccionadores de la sabiduría de Ubersa, que presentaron varios documentos sobre el paraíso, y el universo central. Sensores universales de Ubersa. Mensajeros poderosos de Orbontón y Ubersa. El jefe de los arcángeles de Nevadón. Melquisedecs de Nevadón. Brillantes estrellas vespertinas de Nevadón. Hijos Borondadec. Lanonandec y otros seres del universo local. Un portador de vida de Urantia. Serafines y otros espíritus residentes en Urantia. Un mensajero solitario de Orbontón. Cada orden angélico revela verdades profundas desde su único punto de vista cósmico. Juntos, estos diversos autores divinos entretejen un panorama magnífico de la realidad universal. Una sinfonía de sabiduría celestial interpretada en 196 fascinantes documentos. Así que el libro de Urantia representa una colaboración única de múltiples autores celestes. Su objetivo era traer una nueva revelación a nuestro mundo. Presentando una visión ampliada de nuestro origen y destino universales.